Dios te dice en Joel 2.13 Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová, vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y que se duele del castigo Hoy te dice el Señor que Él no está molesto contigo Todo lo contrario, Él te está esperando con los brazos abiertos Dice el Señor dispuesto a levantarte una vez más Mis llamados y mis dones son irrevocables para tu vida Así que no tengas miedo de regresar, dice el Señor Porque yo no he hecho fuera a todo aquel que viene a mí, dice el Señor Te amo y mis planes y propósitos para ti siguen en pie Dios te dice Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces El Señor te dice búscame en lo secreto Que quiero hablar contigo Quiero revelarte los planes grandes Maravillosos que tengo para tu vida Quiero sacar de tu corazón toda ansiedad Toda preocupación Todo problema que te esté agobiando Y quiero llenarte de mi presencia Quiero llenarte de mi paz Te dice el Señor Yo estoy contigo No temas, si me buscas me vas a encontrar Y si me llamas yo te responderé Y si me llamas yo te responderé No temas, si me llenarte de mi paz Es donde me responderé Gracias por ver el video